El día de ayer domingo ha sido este percance que nos ha sucedido. El señor guardián nos ha informado que ha sido amarrado, atado de brazos y piernas y de la boca. Y un grupo de gente se llevó los bienes en sedes que son patrimonio del gremio de construcción civil. Se llevaron nuestras computadoras, se llevaron impresoras, se llevaron un televisor de 48 pulgadas, se llevaron parlantes y 78 triples super boa, que era para nuestro cielo raso. Entonces un gasto, un promedio de 10 mil a 12 mil soles de pérdida que nos ha pasado. Pero ya hemos mandado al señor guardián que haga la denuncia en la policía para que este tema se esclarezca. Incluso nosotros también los compañeros ha quedado un compromiso que vamos a hacer seguimiento para poder recuperar los bienes de construcción civil, que tenemos datos importantes y es también la herramienta de trabajo de nuestro secretario que atiende todos los días en nuestro local. Díguese Javier, lo curioso de este tema es que solamente le han encontrado al guardián atado. ¿Tienen miedo que vive con toda su familia allí? Sí, eso es lo que nos sorprende. El guardián solo estaba ese día y ha sido amarrado. Entonces un vecino lo abrió, lo desató cuando escuchó que estaba quejando. Pero, como te digo, ya la justicia verá... ¿Ha sufrido algunos golpes, el guardián lo han golpeado, lo han hecho algo? ¿O solamente lo han atado así de simple? Lo que él nos ha dicho es que ha sido amenazado con arma blanca. Pero no tiene ningún golpe, no podemos ver nada en su cuerpo. Pero ya son cuestiones de que la investigación va a determinar el culpable y vamos a llegar hasta las últimas. E incluso estamos dando una recompensa a las personas que nos den informaciones para poder recuperar estos bienes que son del sindicato, de mucha importancia de trabajo para nosotros. Toda vez que el televisor es una herramienta de trabajo para nosotros, para dar los cursos que es de seguridad y salud en las obras. Con un proyector o de la computadora, nosotros dábamos un curso a los compañeros cómo se debe trabajar en seguridad en las obras. Daban cursos de derechos laborales ahí, les dábamos a conocer todo. Y la computadora nos servía con nuestros carnets que veníamos carnetizando a nuestros compañeros también, a los compañeros afiliados de construcción civil. El parlante que nos servía para nuestra asamblea todos los domingos. Y también el Frente de Defensa cuando nos solicitan algunos gremios, sindicatos de la provincia. Entonces, pues, de una otra manera, los tripleis que estaban acondicionando nuestro local para bajar la temperatura, la calor en las asambleas. Entonces, tenemos un proyecto de trabajo en nuestro local, muy aparte del otro proyecto que nos está en el proyecto de nuestra federación. Entonces, pues, los compañeros han quedado un poco indignados, amargos. Tenemos la noticia que nosotros hemos podido corroborar el día de ayer en nuestra asamblea. Pero con el compromiso que vamos a seguir hasta las últimas, hasta encontrar a los culpables de este robo que hemos tenido. Aproximadamente se sabe cuántos individuos han ingresado, han logrado dar su manifestación, han conversado con el guardián, les he indicado cuántos han sido. El guardián les ha dicho que solo uno ha sido el que le ha amarrado, que este, que la otra, pero él oyó un promedio de dos, tres personas. O sea, ¿cómo lo ven a él? ¿Ele intervienen en su cama? En su cama, en su cama, es donde a él le agarra una persona amenazada con arma, le amarran, pero afuera estaban ya dos, tres personas, dice que estaban haciendo eso, llevando todos los bienes del otro sindicato. Bueno, ¿no ha logrado ver él prácticamente cuántos han sido? No, dice que estaba con pasamontañas, con guantes, el señor que lo... No, no ha logrado ver cuántas personas han sido. No ha visto nada, se ha informado en nuestra asamblea. Pero esto lo que nos llama, son más de 70 planchas de Superboard, no se lo hayan llevado, porque el Superboard es un material muy delicado, muy, digamos, un material que rápidamente, es frágil, se rompe rápidamente. Sí, lo que él nos dice es que escuchó una furgoneta que ingresó al local, y ahí pusieron todos los días. O sea, metieron la furgoneta hacia adentro, ahí han cargado y salieron así, cantantes o nada. Entonces, lo que no sabemos, pues, porque para poner 80 Superboard demora por lo menos una media hora, más los cables de las computadoras, el internet que tenemos, del televisor, todo así. Entonces, pues, creo que se han demorado más de media hora estos señores que nos llevaron los bienes. En todo caso, ¿van a continuar con las investigaciones ustedes? Sí, nosotros vamos a acordar con las investigaciones, un llamado al pueblo, de repente ven, este es triple Superboard, parlante, televisor, computadora, vamos a dar una recompensa para que nos dan información para poder recuperar nuestros bienes, que son patrimonios del gremio de construcción, si bien. Javier, una pregunta final. Estas personas prácticamente sabían dónde estaban las cosas, sabían que en el momento propicio, entonces, que el guardián estaba solo. Eso es lo que no podemos tampoco nosotros ni lo seguir, de todas las veces que construcción civil, pues, es un local abierto al pueblo, al frente de defensa, a las organizaciones, incluso todos los días atendemos ahí de 7 a 1 de la tarde con nuestra secretaria, los problemas que hay, todo y coordinado, un sindicato que viene trabajando de la mano con los compañeros que están en obras, reclamando sus derechos, defendiéndoles, carnetizando, dando cursos, todo. Incluso ayer hemos terminado un curso de sencico de capacitación para los compañeros de construcción civil, el primer módulo, cuatro cursos en uno. Justo hemos terminado el día de ayer uno, y nos pasa esto con nuestros bienes, con nuestros materiales de trabajo que son para el favor de los compañeros afiliados del gremio de construcción civil. ¿Cuánto tiempo está trabajando el guardián ayer? Ya está dos meses. Dos meses, ¿cuál es el nombre del guardián? Edgar Flores, Calimata. Muy bien, muchas gracias. Gracias.